La Caza de Torre Barrio Hoy estamos cazando en la montaña leonesa, en la parte occidental, a los pies de uno de los picos más emblemáticos, cerca del pueblo de Torre Barrio, eso es, Peña Oguiña, un cazador de los rebecos emblemático, una zona para jabalí, pues como podéis imaginar, maravillosa, es cazar jabalí en alta montaña. Repite, Fidel. Repite, Fidel. No sé si va a salir para acá o para este lado. No, mira, mira, ahí, ahí, ahí. Mira, 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 va a salir, mira, va a morir por ahora, ¿lo ves? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. este cayó Acabo de matar el primero de la temporada. Es un lance muy bonito porque lo vimos atravesar la prería y ha ido pasando por debajo de nosotros hasta la salida. Es bastante sucio. Aparentemente no es un tiro muy difícil, hay unos 100 metros, pero realmente es un tiro muy sucio. El primer tiro cuando he de buscarla me lo he encontrado tiene un poco bajo de una pata y el segundo tiro ya lo tiene en el sitio. He utilizado el 300W Magnum, 180G Ballistic Tip y he tirado con el visor a 5 metros con el punto rojo iluminado. Para este tipo de distancias es perfecto. Hoy es el primer día que saco al monte al cuchillo jabalinero y me ha dado suerte. Aquí estamos con una jabalina de Torre Barrio. El cazador de jabalí siempre tiene que llegar una cuerda porque entre otras cosas dice el refrán que el que tira de gatillo tira de cordelillo. O sea que hay que arrastrarla. A ver dónde está el que falta. Si le ha gustado este vídeo suscríbase a mi canal de YouTube. ¡Viva la caza!